Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto GINO, y el día de hoy les presentaré el vídeo titulado Frenos Auxiliares. En este vídeo les explicaremos su importancia en la operación de nuestros vehículos GINO. Lo primero que deben considerar es que el calor es el principal enemigo de sus frenos de servicio, ya que el recalentamiento de sus componentes trae como consecuencia la pérdida de su capacidad de frenado, pudiendo ocasionar un accidente. En ese sentido, el principal objetivo de los frenos auxiliares es brindar una mayor seguridad en la operación. Para ello, su correcto uso ayuda a minimizar el uso de los frenos de servicio, evitando su recalentamiento y brindando una fuerza de frenado adicional. Ahora que ya conocemos para qué sirven los frenos auxiliares, vamos a conocer los tres tipos de frenos auxiliares que pueden encontrar en nuestro portafolio GINO. Primero hablaremos del freno de escape o freno de estrangulación de gases. Este sistema genera un efecto de frenado gracias a la obstrucción parcial del escape, aumentando la presión en el sistema, lo cual disminuye la fuerza del motor y por ende su movimiento. Todos los modelos de nuestro portafolio de productos tienen este sistema para brindar una mayor seguridad en su operación. Otro tipo de freno auxiliar es el retardador de motor o freno Jacobs, llamado así por la marca Jacobs que lo fabrica. Este sistema funciona por descompresión, ya que permite la apertura de la válvula de escape al final de la fase de compresión, liberando la energía acumulada en el motor. Asimismo, al cerrarse la válvula de escape, el desplazamiento hacia abajo del pistón genera un vacío que retarda su movimiento, produciendo un efecto de frenado. Nuestro FM2835 cuenta con este sistema de freno auxiliar en todas sus versiones, ya que está diseñado para transportar pesadas cargas y para hacerlo de forma segura, requiere de una mayor fuerza de frenado. Este tipo de freno auxiliar que les mostraré es el retardador electromagnético. Este es un dispositivo que permite desacelerar un vehículo mediante accionamiento eléctrico. Este sistema actúa desde el eje de transmisión, interrumpiendo su giro gracias a la fuerza electromagnética producida en su sistema. Dentro de las nuevas versiones del FC Bus Euro 5, contamos con una versión con caja mecánica y retardador electromagnético, brindando una mayor seguridad en la operación de nuestros clientes. Ahora que ya conocemos los tipos de frenos auxiliares disponibles en el portafolio Gino, aprenderemos la mejor forma de operarlos. Los frenos auxiliares que actúan sobre el motor, como el freno de escape o el retardador de motor, son más eficientes a mayores revoluciones. Por ejemplo, si a 1500 RPM activáramos el freno de escape, tendríamos 750 tiempos de escape por cilindro que generarán un efecto de frenado. En cambio, si lo activáramos a 2500 RPM, tendríamos 1250 tiempos de escape por cilindro y por consiguiente una mayor fuerza de frenado. Recuerda no sobrepasar el rango óptimo de revoluciones de cada motor para evitar posibles daños. En el caso del retardador electromagnético de nuestro FC Bus Euro 5, opera con una palanca de cuatro posiciones. En la primera posición está desactivado, en la segunda posición se activa el freno de escape, en la tercera posición se activa el retardador electromagnético en su primer nivel y en la última posición se activa en su segundo nivel, obteniendo el máximo torque de frenado. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estaremos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy noteros y los esperamos en el próximo vídeo. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. No olvides que el buen uso del freno auxiliar te ayudará a reducir el frenos de servicio a reducir tus costos de operación, pero sobre todo a salvaguardar tu vida.